Muy buenas a todos, lo primero felicitaros el año de toda parte de Vídeo en Victory y de todos sus integrantes Bienvenidos a un vídeo más por así decirlo, pero bueno este vídeo yo creo que es importante Porque os va a servir a vosotros si no sabéis aún que pedir a los reyes, aunque estamos un pelín tarde Si tenéis dinero y no sabéis que compraros o que regalar incluso Si estáis apasionados en este mundo, que me imagino que si estáis viendo en este vídeo Si estáis apasionados en el mundo de los videojuegos, en el mundo de grabarse, de subir vídeos a Youtube Pues lo único que vengo a informaros es que la HowPage PVR2 ha sacado un nuevo software Que no sé si os habréis fijado, simplemente los más atentos lo habréis visto En la parte superior del gameplay que estáis viendo de Black Ops 2, es una partidilla por parte de Virtu Vais a ver que arriba en la esquina superior derecha hay una imagen, ¿vale? Y muchos pensaréis que la habéis podido hacer con programas de edición de vídeo Pues no, realmente HowPage ha pensado en eso Y para toda aquella gente que no soporte el ordenador o que le tarde muchísimo a renderizar Y que directamente quiera subir el vídeo virgen por así decirlo, sin renderizado del Sony Vegas Le permite poner un logotipo con formatos BMP, JPG, GIF o incluso PNG, ¿vale? Para que podáis utilizar programas con vuestros dispositivos En plan Photoshop y todo eso, la gente que le guste tener sus logos en los gameplays y tal Pues es un software que bastante, bastante os puede interesar realmente Porque da un toque personal a vuestros vídeos y así Evitáis que, bueno, la gente, pues por así decirlo, pueda copiarlos, ¿no? Entonces, os estaréis preguntando, ¿el software será de pago? ¿Será gratuito? ¿Es gratuito? ¿Totalmente gratuito, vale? ¿No necesita ningún recurso adicional de la CPU? ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que tú tienes tu ordenador Y por el software no te va a pedir ningún tipo de recurso más, ¿vale? Al capturar Simplemente te va a pedir los mismos recursos que has utilizado para robar cualquier tipo de gameplay Lo único que hace es ponerte la imagen y personalizarlo Ahora, realmente la homepage tiene un precio de 169 euros Y captura en alta definición en HDMI Recordadlo, es muy importante el HDMI Y realmente también tiene por componentes, ¿vale? Entonces, tiene una tasa de grabación de 1080p hasta 30 frames Realmente, me parece una de las mejores capturadoras que hay Ahora incluyendo el software de edición este que tiene De poder poner tus imágenes Que yo creo que ninguna capturadora aún tiene Entonces es un regalo que yo pienso que puede estar muy bien Así que nada chicos, si no sabéis qué compraros Ya sabéis, espero que os haya convencido Y bueno, tendréis en la descripción la página de HowPage con toda la información Y dejaré la información referente al software y todo eso en la descripción Así que pasados chicos Recordad darle like y favoritos para todos aquellos indecisos que aún no sepan que regalarse Así que nada chicos, soy Víctor y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!